La Cámara de Comercio de Bucaramanga está más cerca de los empresarios. Con su equipo de orientadores llega hasta las tiendas, ferreterías, mercaderes, salas de belleza y restaurantes para compartir la oferta gratuita de programas y servicios creados para su fortalecimiento. Muy feliz porque visitan nuestras empresas pequeñas. Gracias por darnos esta oportunidad de que nuestras empresas también sean capacitadas. A pesar de que son pequeñas empresas, pues también ofrecemos un buen servicio a nuestros clientes y qué bueno poderlo mejorar. Estos empresarios son invitados a unirse a las comunidades empresariales de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, donde encuentran un portafolio integral de todo lo que requieren para aumentar su productividad y crecimiento. Conozca más de esta estrategia en www.comunidadesempresariales.com